por encima de 600, 617, que en el torno ofensivo que hemos tenido en la Liga Dominicana es brillante. Ahí está el batazo rápidamente entre tercera y short de Hit hacia el jardín de la izquierda y sigue el tremendo torneo de Joe Dunham. Los leones colocan corredores en segunda y primera después de dos aves. Hit, Brucal, la pasión por el béisbol nos une. Disfrútalo con Brucal, la perfección del ron. Fácil comercial, todo rápido, barato y fiao. Fácil comercial, con todos los electrodomésticos y muebles de las mejores marcas en fácil comercial. Está la repetición Dunant con un batazo bien conectado entre tercera y short. Y está, como dice Carlos José, teniendo una excelente temporada.